En el capítulo anterior de Mundo de Pulgontes, tras tanto tiempo intentando buscar diamantes, seguíamos en esta cueva encerrado buscando algo. La verdad es que encontré mucha lava, que si hierro, que si muchos objetos, pero no encontrábamos el diamante, así que me ponía bastante triste. Seguía buscando, pero ya cada vez tenía menos esperanza. Encontraba objetos de todas clases, que si hierro, que si resto. Intenté ir por la lava poniendo cubitos de agua, a ver si encontraba algún objeto por la lava, pero nada. También había muchos problemas, muchos enemigos, de los cuales poco a poco me estaba malgastando. Tanto arma, tanto como armadura, tanto como la comida, poco a poco se agotaba. Así antes de jugarme la lava todavía, cogí y pensé y dije, voy a hacer el turno hacia arriba, a ver si voy a morir. Acabé saliendo en medio de la nieve, muy cerquita de donde empecemos lo que es la cueva. Así que la señalicé como un buen lugar para volver ahí algún día. Volví hacia el pueblo y allí, bueno, dije, ¿qué hago? Mejor espero al siguiente gameplay a ver qué se me ocurre, porque me estoy quedando sin ideas. Así, el mundo pulgón 3 está llegando a su fin y no encuentro los diamantes para ir al nether y al en. ¿Qué pasará en este capítulo de mundo de pulgón 3? Aquí y ahora. En el capítulo de hoy de mundo pulgón 3, en busca de un caballo. Hola, colegas, 6xs, bienvenidos a Minecraft Mundo Pulgón 3, sí, y hoy estamos en otro capítulo. Me he demorado mucho porque como salió la versión 1.6.2 y esta es la versión 1.6 y 1.2, llevo caballitos. Pues quería esperar a esta versión para que saliera el Optifine y ha salido el Optifine y aquí estoy con el Optifine también puesto. Lo que pasa que no me termina de ir 100% bien. Mira si llevo las cosas bien aquí, palos, madera un poquito, sí, necesitaría coger un poquito más de madera y comentar un par de cositas rápido. Muchísimas gracias, Andy, porque Andy me ha proporcionado lo que es, o sea, súper atento. Aquí tengo un aldeano. Por cierto, los alde... ¡Ah! ¿Qué, qué, qué coño? ¡Hola, lobitos! Me ha proporcionado... Vení, 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 que antes había un no sé qué bug ha habido y aquí se me ha puesto no sé cuántos zombies. Me ha proporcionado Andy lo que es... ¡Ve pa' acá! Vale. Me ha proporcionado, o sea, lo que es el Optifine preocupándose por todo. Muchas gracias, Andy, te lo digo, en serio, de verdad, tío. Gracias y un beso enorme, asesino ultra... No, un beso asesino, no. Un besito enorme, sexualmente sexy pa' ti. ¡Eso! Encontré diamante, o sea, me puse a buscar diamante y piqué un poquito. Mira lo que hizo Hansama. Y encontré unos cuantos diamantes. ¿Sabes? No mucho, tres o cuatro creo que eran, así que... ¡Ah, sí! Más cositas. Este gameplay lo voy a utilizar para buscar caballo. Voy a dar una vuelta porque ya está llegando a su fin esta temporada de Mundo Pulgontest. ¡No! Pero está llegando, sí, sí. Porque hago el Nether. O sea, de una vuelta lo que es por el Nether y tal. Eso va a llevar a sus capítulos. Y luego voy a leer, me cargo al dragón y finalizamos esta temporada. Eso no significa que no vuelva a jugar esta temporada y lo volvamos a ver. Contaros eso y aparte más cochitas, más cochitas. Vamos a buscar caballo. O sea, vamos ahí. ¿Veis el mapa? ¡Ah! ¿Veis este mapa? Pues, o sea, va... Uy, yo señalando con el dedo. Vamos ahí hacia... Y... Creo que era... Que es donde estaba la fortaleza de Mundo Pulgontest. Sí, creo. Y así veis lo que... Los nuevos, pues veis como la fortaleza y tal. Que hice antiguamente cuando empecé a jugar con mis amigos. Y a la aventura porque quiero buscar caballos. Allí había muchas llanuritas de estas querosas. Así que puede que haya un caballo. O a lo mejor ni se llega a generar en esta semilla. Puede ser. Espero que no. Por Dios. Eso, chiquitines y chiquitinas grandes. Y grandullones y grandullones. Y bonitos y sexualmente sexy. Esto lo hice yo. Mano poco a poco. O sea, sin modo cheto ni nada, ¿eh? Ojo. Así. Gracias por el apoyo que ha recibido en Dragon Ball. Ha sido increíble. Los likes que tiene. Que casi supera hasta chat roulette. Flipante. Pero flipante un nivel... Estoy leyéndolo, ¿eh? Ojo. Por si me dio y no veo mucho por aquí. A un nivel extremo. O sea, me he quedado loco. Me he quedado loco. El apoyo que le habéis pegado ahí. Pum, pam, pim, pam. Bocadillo de panceta. Hum, panceta. Y en serio, ¿eh? Muy grande. Muy grande por parte de usted. Pero muy grande de nivel eclosional. Mira, esto lo hice yo en una posada. En una posada para que venga aquí. Si él le está haciendo de noche, puede dormir. Qué interesante. Mira qué bonita. Creo que por aquí puse nada. Ah, sí, mira aquí un cofre. ¿Hay algo? No. Ay, mierda. Esta posada es una mierda. No hay aldeanos. Creo que todos los zombies han comido a mis aldeanos. En serio. Este mapa lo tengo porque como... Mira. Deberíamos aparecer por ahí. Deberíamos. Deberíamos. Esto. Y me queda loco. A lo mejor, yo qué sé, que os gusta tanto porque le meto las músicas originales. Y yo qué sé. Me ha quedado muy bien y tal. Pero he alucinado con los likes y lo ha avisado. Gracias. 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 Ah, otra cosita. Otra cosita. Otra cosita. Otra cosita que no hay nada. Ay, mira. Pero ¿por qué? Si sé que todo lo he hecho yo y saca aquí no hay nada. Otra cosita. El vídeo de Call of Duty. O sea, yo hice lo que es una bromilla. No tengo nada en contra de Willyre. Es más, Willyre me gusta y me encanta su trabajo. Y lo hace de puta madre. Por ejemplo, cuando empezó el gameplay dije. Y muy buenas a todos, aquí Willyrex comentando. Y la gente se lo tomó bien. O sea, voy a mirar por ahí a ver si caballo. O sea, no se lo tomó en plan... Eh, tío, ¿qué has metido con Willyre? O sea, una broma. No me metí con Willyre ni nada por el estilo. Y la gente se lo tomó bien. O sea, que entre ti esté la broma. O sea, que mi público, ustedes. Que en mis vídeos le pegáis puñetazos a los likes, patatas al favorito. Y lo que os dé la gana. Sí que entendéis lo que es mi humor asesino. Y eso me gusta. Gracias. Mira, saliendo a buscar pulgón T. En serio, ¿eh? Gracias. Y me alegra un montón. Mucho. Y además somos 1360 personas Super Saiyajin. Increíble. Somos muchos, somos muchos. Y cada vez más que comparten y tal. Eso me hace feliz. Ah, voy a coger un poquito de lo que es esto. Este arroba me da pena talarlo. Este... Es que esto lo planteé yo. Para hacer un bosque. Este ya no me da tanta pena. Para acá. ¿Por qué no me da tanta pena? Consiguiendo más... ¡Oh, oh, oh! Le logro. Después de tantos años. ¡Oh, le logro! Bueno. Continúo aquí leyendo cositas. Que estoy leyendo cositas también. Mira por allí, tío. A ver si encuentro un caballo. Es que este gameplay lo quiero enfocar a buscar caballos. Que no es lo más seguro que ni va a llegar a encontrar. A ver si. Quiero un caballo, tío. Mira cuántas ovejas. La muchacha turca. Las reinas de la rumba. No, pues no veo caballos. Me veo que no se van generando los caballos. Y eso me va a terminar enfadando. Enfadando a un nivel estético. Y muy malo. Muy malo. Ya eso. Que me ha gustado. Hacia dónde voy. Que hayáis entendido lo que es mi humor y la mini broma. ¿Sabes? Que lo habéis hecho muy bien. Yo me esperaba algún hater de estos. ¡Tío! ¿Qué haces, tío? ¿Qué estás haciendo? Pues no. No me ha llegado. O sea, lo habéis entendido. Muy guay. Muy guay. Gracias. Ah, sí. Más cositas. Más cositas. Más cositas. Mira este suelo. No miréis. Bueno, sí. Mira el suelo. Porque no miramos el suelo. Yo muchas veces cuando ando. Voy andando mirando así. O sea, yo ando mucho. Tampoco así con la cabeza así. Me voy andando y muchas veces voy así mirando más el suelo que el aire. Bueno. Recto. Muchas veces. Muchas veces. No siempre. Eso. Creo que el mapa este. Pues no. Ah, vale. Esto es la fortaleza. ¿Veis eso? Mira esa es mi fortaleza. ¿Veis qué guapa? Quiero un caballo. Mira ahí. Mundo Pulgontés. Qué guapo, tío. Qué recuerdo es esta parte. Hay una cosa que cuando yo os enseñé mi primero, mi tercero, segundo gameplay de aquí. Y nos enseñé lo que es la mina que hizo un amigo mío antiguamente. O sea, cuando jugábamos en un servidor. Mina de Johnny. A ver qué tiene. Además tiene algo interesante. A lo mejor tiene algo interesante. ¡Hola! Sí tiene cosas. Dos daños de ataque. Sí que tiene cosas interesantes. ¡Hala! Se le podía saquear un poquito. No le voy a saquear. Es que no quisiera saquear. Mira. ¡Uh! Pues tiene cositas. ¿Veis? Esto se lo curró él. ¿Veis? Qué guapo. Se ha asismado cheto eso. Ojo, ojo. O sea, empezó a hacer aquí. Creo que empezó a acabar una mina por él mismo. ¿Por qué hay grava aquí? ¿Por qué hay grava? Tendrá algo escondido, Johnny. Tendrá algo escondido, Johnny. ¡Odio la grava! ¡Odio la grava! ¡Odio la grava! Vale. Aquí hay una mierda. ¿Qué más puede ir por aquí? ¡Ah! Gente joven. Mira, por aquí hay una de esos para abajo. Por aquí también hay una de estos para abajo. ¡Hola! Pues sí que es grande. ¿Sabéis cuánto tiempo yo sin venir a esta parte? Ah, voy a hacer una recopilación de unos cuantos vídeos míos antiguos. O sea, haré un V-Vlog y estaba explicándolo al principio y luego una recopilación. No sé si os gustará. O sea, son vídeos malos. Tampoco son tan malos. Pero como eran mis inicios, me gustaría que lo vieseis. A ver, ¿qué opináis? En plan, que no todo el mundo empieza comentando bien, entreteniendo y tal. Sino... Sino... Todo el mundo empieza de una manera muy rara. Yo empecé haciendo vídeos de Urban Terror. ¿Por qué he empezado haciendo vídeos de Urban Terror? Porque jugaba y troleaba a la gente. Me divertía. Me divertía. ¡Hala! La piedra del fin. ¿Y esto? ¡Mmm! Interesante. ¿Qué sitio más raro? Nunca he venido aquí, ¿eh? Parece como si hubiera vuelto este hombre aquí y hubiera... ¡Dios! Tío. Mira, Redstone. Vamos a coger Redstone. Red... Esto. No sabía que tenía aquí una mega ultra... Minada asesina. Joder, Jonathan. ¿Qué coño has hecho? Qué guapo. O sea, que... Que parece generar del juego y lo hizo él. Que yo esto nunca lo he visto. O sea, esto es como... ¿Qué cojones? Joder. Pues sí que se curra este hombre las minas. A ver si algún día puedo mejorar el ordenador y crear un servidor y... Algún día, pues, meto a dos suscriptores cuando juegue. ¿Sabes? Dos que me lo digan. Sí, pues, meto a dos suscriptores. ¿Qué coño suscriptores? Aquí suscriptores no se dice. Aquí se dice amigos del arma de la gran familia. ¡Ah! Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Los que hayan llegado aquí, este parte tan bonita y sexual del gameplay. Voy a subir Happy Wheels, Skate y Slender. No sé qué días, pero... ¡Ah! Pero seguramente lo suba. Recordad. Happy... ¡Wiii! ¡Hanchito salada! ¿Qué? Skate pegándome hostia de esa asesina y Slender posiblemente lo suba. Porque me lo habéis pedido mucho y no me... No me agrada ese juego ni me da miedo y nada. Es una super chorrada, pero... Ah, no sé. Ya que me lo habéis pedido mucha gente y tal, pues... A ver qué tal. A lo mejor os gusta tanto como el Goku. O no. No sé. Yo es que no me voy a expectar en plan... No voy a fingir que tengo miedo. Porque yo sé que la mayoría de las personas fingen en plan... ¡Ah! ¡Ah! ¡Está Slender! ¡Ah! ¡Qué miedo me da! En serio, que eso lo hace muchas personas. Y eso me da unas ganas de coger y darle un gancho en la cara de... Falsos... Bueno, ya, 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 ya. Bueno, sigo. Ahora sí puedo comentar el gameplay. He comentado todas las cosas de la lista. No me lo puedo creer. Y seguimos aquí. ¡Hostia! ¿Estáis viendo esto? ¡Qué flipante! El gameplay posiblemente sea Mina Jonin. Sí, no lo avanzo mucho. ¡Qué guapo, tío! Vale, tiene muchas cosas guapas, pero ¿por qué esto...? Supongo que sería para darle un foque estético sexualmente sexy. Que lo hizo, ¿eh? ¡Ah! Aquí se quedó el pobre. Pues, tíos. Este tío tiene que volver a jugar algún día conmigo. Flipante. ¡Qué máquina! ¿Qué? Eh, escucháis un zombie, ¿no? Y lleno de esto súper mega iluminado para que... ¿Qué guapo? ¿Habéis visto, eh? Está chula su mina, ¿eh? Muy chula. Muy chula. Muy, muy, muy chula. Y ahora voy a intentar seguir buscando caballo, cual no voy a encontrar. Oigo arañas. Oigo bichos de todas partes y empiezo a tener miedo. Vale. ¡Ah! Creeper. Mira, este es un pene de localización. Este fue mi primer pene de localización. Y le coloqué unas calabazas ahí. Está la fortaleza. ¿Qué os parece? A los que no habéis visto mi primer... Mira, eso lo hizo Hansa. Mi primero gameplay. Mira. Fortaleza. Fall con L. Fortaleza pulgontés. Vale. Voy a dormir para que se haga de día. Esto fue... Os voy a comentar ahora que ya comento un poquito mejor y tal. Voy a dormir primero. Oye. Tengo que dormir. Este fue mi primera... Mi primer mundo. O sea, empecé aquí... Nada más empezar el mundo. Empecé con Dani, ¿no? O sea, empecemos ahí en medio del mar. Y no paran de matarnos. O sea, la primera vez que yo jugué a Minecraft... ¡Hostia! Cuántas cositas... Ah, mira, tengo un cuero. Me lo llevo. A ver, vente a buscar. Porque necesito el cuero para rellenar lo que son todos... Mira. Ah, esta bola de slime. Creía que era bola de ender. Para rellenar... ¡Uh, más cuero! Para rellenar lo que es todas las mesas con los... Mira, llevo el arco. Todas las mesas con el... Mesa de encantamiento, sí. Mira, está el sótano. Mira, mira, mira. Ahora sigo contando eso, que me lío. Mira, esto lo hice yo. Habitación de invitados. ¿Has visto cuántos invitados caben aquí? Mira, me voy a llevar un poco de esto porque... Porque soy buena persona. Me robo a mí mismo. ¿Y esa flecha que está aquí? Me la llevo. Llevo, eh. Esto lo hice yo en plan... Una taberna subterránea. ¿Veis? Está guapísima. Decidme la verdad. Para un novato cuando yo empecé aquí... Y lo sigo siendo, pero no tanto. Quedó guapo. Quedó guapo. Aquí es un mesita para... Para beber sus cervezas. Para pegar sus tíos. Mira, tengo aquí más cositas. Ah, te robo. Vale. Continuemos. Pues esto lo hice yo. Junto a Dani. O sea, a lo mejor uno se iba a buscar comida. Empezando así. Y otro puedo empezar a construir. Empezó... Empecemos haciendo lo que... A ver si tengo fotillos por ahí. A ver si en el siguiente quimplio os voy poniendo fotos. Y veis. Empecemos con una mierdecita así. Y luego una muralla gigante que la hizo Johnny. El Hansa se iba por ahí. O se iba... No sé dónde que hacía. Y yo y el Dani pues empezamos aquí a hacer esto. O sea, lo que es esto. Esta fortaleza. Dios. Qué mala. Y Johnny pues fue el que hizo las murallas. Cuando yo lo vi digo. Goño, ¿cómo has hecho eso? Y me dicen. Nada, quemando la roca. Hostia. Hostia, esto lo hice en un gameplay. Esto lo hice en un gameplay. Y esto ni siquiera ha crecido entero. No me lo puedo creer. Oh, sí, sí, sí que ha crecido. Ay, me dio un poquito. Y planto. Un poquito, no. Sí, se ha hecho un poquito. Solo un poquito. Un poquito. Ya, ya, planto lo demás. No tengo aquí más de esto, de asesino. Asesino. ¿Dónde está? Mira qué guapo, tío. Jo, pues yo sigo buscando lo que es alemanes. Ahí iba a decir alemanes. Y calimanes. Lo que son bichos de eso, tío. O sea, los caballos. Quiero un caballo, tío. Pero como no se genera esta semilla. Me ya cagan. Son guando en cuarto nivel y sexto nivel. Lo que yo quiero. O sea, cuando termine esta temporada siempre... Me gusta. No sé por qué he hecho esto. Ah, claro. Porque yo siempre venía de ahí dentro. Bien, bien. No pasa nada. Esto lo que lo quitaré. Lo quitaré, eh. Ojo, lo quitaré. No tengo... Venga ya. Me parece muy raro que yo haya salido sin... Sin stacks de... O medio stack de algo. Uy, que me vuelvo a caer. Ahí está la fortalecita. Qué bonita. Pero es más grande todavía, eh. O sea, tenemos nuestro... Teníamos nuestro propio... Mira. Qué recuerdo, tío. Cuando era más joven. O sea, todo el año pasado. Mira, mundo pulgón test. Pulgón test. Y eso lo hizo Dani. Eso es una mina de Dani. Pero... Y eso está intentando a Hansa Sun Coliseo. Pero no lo termino. Lo que quiero buscar es un caballo. No quiero mostraros esto. Ya tengo algún gameplay antiguo con... Con mostrando... O sea, lo que es mostrando lo que es la fortaleza entera. Pero quiero verla. Es que más ilusión. O sea, es jugar en este mundo y... Hostia, tío. Qué añoranza. ¿Sabes? Qué recuerdo. Es que... Qué bonito era todo. Te lo juro, eh. O sea... Mira, qué guapo. Es que tal y como un PC moño... Este es mi primer mundo de Minecraft. O sea, imaginaos el primer mundo de Minecraft. Pues este era. Y encima jugando con unos amigos. Tono, vato, todos. Pues imaginaos eso. Qué guapada, en verdad. Pero aquí creo que había como... Mira. Esto lo hizo Johnny. Salida de emergencia. Todo por si te atacaban Creeper. El castillo de Hansa, por eso. Se le empezaron a meter zombies. Que si Creepers... Y le reventaron lo que es todo el castillo. Sigo buscando... Mira. Es que los pastos están ahí. Esto... Mira. Puentecillo. Y saco un papelillo. Me preparo un cigarrillo. Y una china pacanuto de hoches. ¡Hoches! Bueno, sigo continuando. Quiero subir el... Si veo que no me da mucho tiempo... Porque me he tirado un día sin subir un vídeo más. Porque quería esperar a que saliese la versión buena. Si me tiro... O sea... Sí. Que la próxima vez que subo un vídeo seguramente sea... Si no tengo mucho tiempo, Happy Will. Si tengo más tiempo, pues será... Mira. Hola. Coge. Pues será Skate. Que Skate no sé si hacer más submisiones o enfocarlo... No veo caballos, eh. Me parece muy raro. O enfocarlo a... ¿Qué hace? ¡Ah! 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 No haberte puesto ahí. O enfocarlo más a... A pegarme porrazos de esto gordo. Sé que mucha gente quiere porrazos gordos y... Yo también quisiera verme... Hacer un vídeo de porrazos gordos. Sería divertido. Muy divertido. Supongo. Joder lo que tarda esto en picar. ¡Ah! ¿Cómo hago? Esto he encontrado esto aquí. Esto es una... Esto seguro que no es una cueva. Esto es un lugar que no lleva nada. ¡Ah! ¡Ah! Bien. Aquí ya han traído alguno de mis super colegas. Antiguamente... ¡Uy! Tengo hipo. Antiguamente. Carbón, carbón. A ver esto. ¿Dónde lleva? Creo que si no me equivoco aquí había lava. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Es que no quiero hacer más cuevas porque... He hecho... Esto para mí. Porque he hecho muchos... Ya sé que me dejaría un poquito de hierro. Porque he hecho ya muchos gameplays de cueva. Y no me gusta hacer más cueva. Yo creo que esto lo ha hecho Hansa. Me viene a la cabeza de que esto lo voy a hacer Hansa. Si es que me encanta jugar con todo ello otra vez, tío. Lo que pasa es que... Voy a tener que comprarme la versión buena. Mejorar el ordenador para abrir lo que se que es el Behamachi. Si algún día... O sea que no tengo ni un duro. No voy a tener un duro en muchos años. El día que tenga dinero y mejore lo que es el ordenador. Pues haré un servidor. O sea... No... Este propio mundo. Y cuando hago un gameplay o de vez en cuando. Pues os meto a dos o tres de ustedes. ¡Qué miedo! Tío, yo bajo ahí, tío. Eso... Aquí hay que bajar. Voy a hacer lo que es una escalera de esta. ¡Madre mía! Quería que me iba a caer. Voy a hacer un servidor en mi propio... O sea, con Hamachi supongo que sería para poderos meteros todos. O si lo tengo no premium. Si lo tengo un premium de verdad que supongo que no haría ni falta a Hamachi. El que rompa el mundo lo baneo y lo bloqueo del canal porque... ¿Por qué? Porque soy buena persona. Pero... O sea, jugaría un rato con cada uno de ustedes. Cada día sería gente distinta. No, no. ¿Quién ha bajado aquí? Pues tío. Esta gente baja en todos lados. Hablo de mis colegas. Que esto yo no me acuerdo de haber explorado esto. Joder, me encantaría jugarlo con todo, tío. Pero es que... Me va con mucho lag. ¿Por qué? La vida es dura. Aparte de eso... Joder, la que me haría para salir de aquí. Porque... ¿Qué haces? ¡Quémate! Porque mi ordenador es una caca. Y no puedo ir con todo a la vez. Y si no soy yo el servidor, pues... Con la conexión que tengo también. Que es un poquito caca. Pues tampoco iría funcionando bien. Pero eso sí. Las cositas que tengo... Fijaos cómo me curro los vídeos. La calidad. Le pongo un opening. Le pongo un ending. Y no sé cuánto tiempo llevo. Pero me está molestando no encontrar caballo. Quiero caballito. Mira, ya hay llanura. Voy para la llanura y... Lo que sea, tío. Vuelvo al pueblo. Es que joder, tío. Quiero caballo. Quiero caballo. ¡Maca no! ¡Maca! Se supone que los caballos deberían aparecer los pastos. No quiero hacer el truco de... ¡Eh! Joder. Pues sí. ¿Y esto? Interesante. Interesante. El truco de... De... A generarlo yo. Sí, cogerlo yo. No lo voy a hacer. Eso está claro. Si veo que encuentro algún caballo, pues... Dejaré justamente ayer el gameplay. Y en el siguiente gameplay cogeremos el caballo. Aunque en el siguiente gameplay quisiera... Lo que yo quiero. Y esto... Esta gente... Esto no lo he hecho yo, ¿eh? O sea, esto lo haría alguno de mi super mega ultra colega asesino. Supongo que... El siguiente gameplay ya sería ir al nether. ¿Sabes? Ya... Ya empezamos ahí al nether. Pues no chunga a ver qué es lo que hay en el nether. Ya sé lo que hay en el nether. Que ha suena muy cateto. Sé lo que hay, pero que quiero hacerlo con un gameplay empezando en el nether a ver qué es lo que encuentro. Que a lo mejor encuentro mi futuro incierto asesino donde voy a morir. Eso lo hizo Dani. Eso se llama torre vigilancia. Se conecta. ¿Habéis visto el piquito ese que había? O sea, el murito ese que había en el agua. Pues eso es una mega ultramina que hizo Dani. Cual me gustaría explorar en otro gameplay también. Que conecta eso. Y eso conecta a la otra parte también. O sea, está súper currado. Todo sin modo... Yo hablo sin modo cheto, ¿eh? Esto sin modo cheto. Eso sí lo hice yo con modo cheto. Apolgonté. Apolgonté con un Pikachu bonito y guapo. Chicos, pues no encuentro nada, tíos. Tíos y tíos y yo qué sé. Me está terminando de... Enfadar. Voy a alargarlo un poquito más. Si lo alargo un poquito más... Bueno, al menos ha servido esto para contar unas cositas divertidas y sexualmente sexy del canal. Y... Y las cosas que voy a subir estos días y tal. Y que no hay caballos. Que no hay caballos. Tú, ven conmigo. Que mira. Tú eres Guadme. Ven, Guadme. De nombre Moro. Moro, musulmán, árabe... No lo mismo es. Vente conmigo, anda, ven. Yo soy nivel 45. Imaginais que muero. Puede ser, puede ser. ¿Por qué no? Tío, si no encuentro un gameplay... Atento a mi comentario. Tú, atento. Atento. Si no encuentro un gameplay, lo dejo ahí. Perfecto. Es un comentario muy bonito y muy hermoso. Ah, por cierto. También lo he dicho, pero que... No sabía que me iba a gustar tanto el Call of Duty. Sí que me iba a gustar el Call of Duty. Y eso que no he hecho una partida ahí muy buena. Había algún momento que sí que he hecho... O sea, que creo que le han puesto dos, tres veces en los comentarios. Y digo, sí, sí. Ahí he hecho yo algo curioso. O sea, con la escopetilla ahí. Bum, bum, bum. Ya sé que la escopeta no es el mejor arma. Pero es mi arma favorita porque suena pum. Y porque me encanta la escopeta. Sí. A ver, por aquí... Ah, venga, hombre. Jovenzuelo, jonzeta. Tú no creces por mí. Si cruzaba esto... Casi lo cruzaba. Hacia allá o hacia no sé dónde. Debería encontrar... Mira una mina. Debería encontrar pastos, tío. Pero no encuentro pastos. Termino haciendo pastos. Tú no tienes pastos. Y yo tampoco. Hola. Ve, feo. Tío, pues no encuentro nada, hombre. Me voy a poner... Al final voy a acabar en el rancho. Y no quiero acabar en el rancho. Pues sí. Tengo que ir a rancho y luego tengo que volver. Pues no encuentro caballos, tío. No me gusta decir mucho, tío. Tú. ¿Verdad? Tengo que matar vaca. Tengo que matar vaca para que me den cuero. Para poder hacerme lo que es una biblioteca en condiciones. Joder, macho. Y encima está anocheciendo. No, no, no. Si todo esto era tonieve. Yo me acuerdo que esto era tonieve. No sé, no sé ni si me queda mucho para llegar al rancho. Voy a continuar un poco. Si me queda un poquito muy, muy largo el gameplay, pues haré un mini corte de asesino. Mira. Tierra. Tierra, arena, al menos lo mismo es. Como siga me pierdo. Como siga me pierdo. Chicos, voy a dejarlo aquí porque como siga me pierdo. Lo que voy a hacer es volver hacia allá. Yo qué sé. A lo mejor me pongo en modo cheto y sobrevuelo lo... Sobrevuelo un poquito la zona, aunque suene mal. Volar a ver si encuentro un caballo. Porque a lo mejor, como las semillas están antiguas. Las semillas de hace un año y a lo mejor ni siquiera se han generado. Estoy en... Hola, guapo. Ven, que te doy comida. Toma. ¿A que tú me quieres? ¿A que tú me quieres? ¿A que tú me quieres? A ver, me quiere el perrito. Pues chicos, aquí lo voy a dejar. Enriqueciendo y en un mundo de miedo y temor y pánico a la vez. Pues nada, deciros que muchas gracias... Bien, me atraes. Muchas gracias a todos los que apoyan el canal. A los que siguen pasando a los amigos. A los que no sé cómo cojones se me suscribe tanta gente. Últimamente se me está suscribiendo mucha gente y eso me está haciendo demasiado feliz. Aunque no lo parezca. Bueno, sí, sí, lo parece. ¿Qué cojones? Si yo lo demuestro. Aunque últimamente me esté acosando mosquitos por las noches. Porque me estoy cargando no sé cuántos mosquitos. Ah, sí. Y voy a hacer una página de Facebook. Todavía no la he hecho. Si no la he hecho cuando haya subido este gameplay. Que lo pondré en la descripción. En el siguiente gameplay ya tendréis mi Facebook. Perro, vámonos para la casa. Ya lo tendréis. Así que aquí voy a dejar el gameplay. Muchas gracias a todos, 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 todos. Los que le pegan al like. Porque ya son más de 100 personas últimamente. Que le pegan al like. Que no sé cómo. Pero ahí, ahí están. Los que comentan y tal. Y muchas gracias a todos. Un besito enormete. Un abracete. No, no era. Si no era, si no era. Me desconcentro. Era. Un abracete enormete. Y nos vemos en el siguiente gameplay de Mundo Pulgantes. O en el siguiente de Happy Whale Slender. O es que no sé qué es lo que subir. Así que. Adiós, amiguinos. Pego, 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 pego.